bueno lo primero que les tengo que mostrar es hoy tenemos o sea hoy no, hoy en realidad está hace mucho la ruleta por tiempo limitado, hoy me animé a tirar 10 tiros en total y conseguí el Eros o sea conseguí la siguiente caja y dos más del evento bueno, con las 20 cajas yo decidí armar Scar lo estuve probando en PvP y se maneja bastante bien se maneja bastante bien y por ahí el barrido de la segunda habilidad vamos a ver, el barrido de esta habilidad hay que hacerlo un poco en áreas es decir, alejado del piso para no restar tanto daño después con respecto a los proyectiles consecutivos que es el cañón automático, hace un daño considerable está muy bien para ser un héroe en base, o sea sin ninguna estrella hace un daño considerable, bastante bien y después cuando activamos el volar, gracias a que pude activar esta pasiva se le hace un escudo cuando apretamos el de saltar y lo mantenemos apretado ¿verdad? bueno, yo logré desbloquear esta vena desbloqueada logré desbloquear esa que se desbloquea con el cañón de ráfago en 4 estrellas esa que se desbloquea con el cañón X de rango S púrpura con 4 estrellas y el escudo, como antes mencionaba y me queda por desbloquear que tengo la galtil común, o sea la galtil púrpura y me queda el acechador golden sí, correcto que también lo tendría que obtener para Doyle o sea, ya necesito el mismo arma para dos héroes ya es considerable obtener el arma y como digo, o sea por el base de las habilidades no me parece mal héroe para el arranque si lo quisieran meter en un equipo yo lo pondría de o de primero si lo sabes manejar bien o de último en el medio no sé si conviene pero bueno, cada uno define su orden lo segundo que estuve tirando en ruleta cuadrada y los dos fragmentos más el de ruleta cuadrada me permitieron llevar a land a tres estrellas lo cual me sirve para la próxima temporada del arranque ¿sí? después ¿por qué decía yo lo de ruleta cuadrada? porque hoy tenemos que empezó justamente hoy la ruleta de Seiry ¿sí? yo puse los fragmentos de la de la de la 7S porque necesito armarla ¿sí? le están faltando más o menos más o menos 15 fragmentos ¿sí? ¿qué otra de las cositas tenemos? ah volvió la juez hoy y la expansiva se va hasta la noche o sea le quedan tres horas no le queda casi nada después después a la búsqueda del tesoro bueno llegó Scar Águila y después en tesoro glorioso tenemos el segundo despertar de la juez y el segundo despertar de del cañón de rayos láser que supongo ah sí el cañón de rayos láser golden de rango S y tenemos quemadura de dragón que también es de la juez ah no de la dada de mp fundido junto con eso o sea son primer y segundo despertar y el saquer de arcade que es de la de la expansiva y el skin legendario de Scar está muy muy fachero tiene todas las fachas toda la facha tiene después que más me queda y en la tienda en la tienda por ejemplo cuando está el héroe de turno ahora han empezado a poner fragmentos es decir si tenemos a Sadie en ruleta cuadrada Sadie se puede comprar hasta 5 fragmentos por 400 diamantes que serían 4 por 5 son 2000 diamantes por 5 fragmentos me parece caro pero en fin después las armas se han ido todas ah no llegó la juez en 2 estrellas con ese precio está razonable si es como cuando salió la expansiva 7S si vos la querés tener sirve para cenizas y sirve con la habilidad de alas de aventura porque alas de aventura recarga automáticamente el arma así cuando está el alas de aventura imagino después tenemos todos los accesorios habilitados sin tiempo de sin tiempo de conteo y ¿qué más tenemos? no hay creo que más nada y como ya casi es fin de mes bueno están próximos los diamantes del arranque creo que no me olvido más nada ¿no? a ver no no me olvido más nada y el evento ¡ah sí! sí, sí me olvido perdón sí me olvido sí me olvido tenemos barrios de historia los despertares de la guitarra de rock el panel de pixels hermanos de rock and roll que está hasta el fin de semana y el espíritu en clasificación que te dan regalos cuando se arranque de 7 a 21 después también hay evento de legiones que justo se terminó mira bueno por el despertar las dos armas por despertar devolución de recursos o sea hay que tirar en la ruleta después después en la ruleta de sail también hay que tirar que yo voy a tirar para conseguirla ¿sí? y después los próximos eventos que vienen viene devorador de vuelta después en actividad semanal tenemos compras directas pues para limpiar la línea principal ray power que yo no lo tengo el lanza veneno es la línea principal que ya está hecho Vinci y Seidy en pvp que eso ya está hecho después el nuevo aspecto de Scar que te regalan cosas y el avance acompañante que yo ya lo tengo cobrado la primer fart porque no llego a 1500 y mucho menos a tener 2000 no me alcanza por la diferencia pero cobré fragmentos y ahora muestra entonces tendría que armar el arco de cometa para meterla en Lucia y que me dé el bono y después recién cobré una caja de dos fragmentos ese golden y decidí que como no estaba la expansiva que le hacían faltar fragmentos elegí el poder de Zeus el poder de Zeus me está faltando allá vamos cuatro fragmentos y la llevo a tres estrellas ahora sí eso sí es todo que les va a doer bien un abrazo suerte y